La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos, hijos de mañana La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos, hijos de mañana No te preocupes amor, ya ni tu mano vienes a verte ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipotentamente Quisiera uno a otro que me amaste sinceramente ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? ¿Para qué vas a venir? ¿Qué vas a venir? Tenemos, 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 tenemos Tenemos, tenemos ¡Vamos, vamos! Pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amas Mentiras, todo era falso, decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amas Mentiras, todo era falso, decías que tú me compadrinas Con puras mentiras, sin falsedades, pensaban mis labios hasta llorar Mentiras, todo era falso, decías que tú me compadrinas Mentiras, todo era falso, decías que tú me compadrinas Mentiras, todo era falso, decías que tú me compadrinas Y yo no me compadrinas, todo era falso, decías que tú me compadrinas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!